Música Muy bien, seguimos en la mira y como les anunciábamos, este es el espacio que vamos a tener mensualmente del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hoy estamos con la doctora en Economía, Ana Inés Balsa. Muchas gracias por estar. Un placer. Vamos a hablar de primera infancia. ¿Cómo se define la primera infancia? ¿Qué es la primera infancia? ¿Por qué es tan importante la primera infancia? Bien, en general la primera infancia se define como los primeros mil días de vida, bueno, desde la concepción y los primeros mil días de vida del niño. A veces se extiende un poco a los cuatro o a los cinco años, ¿no? Pero bueno, va más o menos los primeros años de vida del niño y la parte del embarazo. Y bueno, es clave, ¿no? Y eso lo hemos aprendido y lo hemos ido internalizando en los últimos años gracias a la neurociencia, ¿no? Que nos ha mostrado cómo la primera infancia es clave para todo lo que es la arquitectura neuronal de un individuo, ¿no? O sea, en esos mil días de vida y durante el embarazo es cuando se definen las dimensiones funcionales básicas que van a después determinar todo lo que es la cognición, la memoria de trabajo de las personas, la regulación, el lenguaje, todo eso se define y sienta sus raíces en ese momento. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando de la primera infancia? Porque justamente es como que sienta los cimientos para todo lo que va a ser el individuo en el futuro. El otro día leía una entrevista que te habían hecho, no recuerdo si en la diaria, donde vos decías que los primeros cinco años de vida son tan importantes en la formación como los doce siguientes en educación. Entonces yo me pregunto, ¿no estamos poniendo a veces en la carreta delante de los güeyes cuando nos preocupamos muchísimo por la educación y está en la agenda todo el tiempo, está en la agenda pública? Si uno compara, más allá de lo eficientes que somos o no en la educación, más allá de eso, compara las veces que uno escucha la palabra educación y las veces que escucha la palabra primera infancia o el término primera infancia, y es abrumador, ¿no? Estamos hablando mucho de educación, pero por más que tengamos un buen sistema educativo, si fracasamos en la primera infancia, vamos muertos. Totalmente. En realidad, es de vuelta, ¿no? Si no tenemos esos cimientos, después poder construir arriba va a ser muy difícil, porque lo que pongas probablemente sea inestable. Y de repente, bueno, podés hacer parches en los cimientos más adelante, pero vas a tener que poner mucho más trabajo de lo que te llevarías si empezaras antes, ¿no? Quizás un poco esto de, bueno, de por qué se habla tan poco, o por qué recién estamos empezando a ponerlo sobre la agenda, es porque no lo teníamos tan claro hasta no hace tanto, ¿no? De que era tan crítico esto. Sí, de repente, los psicólogos y los neurocientistas sí lo venían trabajando, pero bueno, quedaba como dentro de sus ámbitos, ¿no? Y a nivel de políticas públicas, no lo teníamos como internalizado, ¿no? Como dentro de lo que realmente había que apoyar. Hoy en día, bueno, en parte gracias a un economista premio Nobel, que es Jim Heckman, él como que dijo, bueno, yo tengo que cuantificar esto, tengo que mostrarle a los hacedores de política que esto realmente tiene un impacto importante en lo que va a ser el capital humano de la sociedad que tengamos, ¿no? Y entonces él empezó a trabajar con diferentes estudios, por ejemplo, empezó a estudiar cuál era la rentabilidad de mediano y largo plazo de buenos programas de jardín de infantes. Es más eficiente de invertir allí que invertir en acciones, decía él. Bueno, claro, él lo que hace es calcular la tasa de retorno. O sea, agarra, esto es como una inversión y dice, bueno, yo voy a poner un dólar en un niño en la primera infancia. ¿Cuál va a ser la tasa de retorno de ese dólar? Y lo que encuentra, ¿no? Es que las tasas de retorno, de repente, son del 10, del 13%, que son tasas de retorno más altas que las que vemos, ¿no? En el mercado. Claro, porque uno se imagina, en la educación uno puede visualizar con mayor claridad a dónde irían los dineros, por ejemplo, ¿no? Pero uno se imagina un chiquilín de entre 0 y 3 años y dice, ¿y dónde? ¿Cómo es la plata? ¿Cómo se invierta? Y suena mucho a asistencialismo, ¿verdad? Estamos hablando de inversión en salud, en alimentación. De eso estamos hablando. Exacto. Sí, en realidad, justamente, un poco lo que ha hecho también esta literatura económica, ¿no? Es tratar como de ordenar, bueno, dónde debemos invertir en primera infancia y tratar de ver aquellas inversiones que tienen un rendimiento más alto. Y dentro de esas cosas, los programas que se han demostrado que tienen mejores resultados son todo lo que es la educación inicial de los niños, ¿no? Y hay diferentes programas, pero había un programa, por ejemplo, un programa que se llamaba PERRI, que es súper estudiado, porque hoy esa gente tiene 60 años, ¿no? La gente que ha seguido ese estudio. Y, bueno, se mostró que el haber asistido a este programa de educación inicial que tenía un tiempo completo, que, digamos, que se le daba nutrición adecuada, que se le daba apoyo a las familias, eso generó resultados positivos hasta el punto de que un dólar invertido termina retornando de 5 a 8 dólares, ¿no? Es como el retorno que tiene esa inversión. ¿Y por qué es? Bueno, es porque esa gente tiene mejores ingresos en el futuro, esa gente no incurre tanto en actividades delictivas, y eso no le cuesta al Estado, no requiere asistencias del Estado, ¿no? Entonces tampoco le va a costar en ese sentido, aporta más en impuestos al Estado, tiene mejor salud, por lo tanto cuesta menos en cuanto a costos de salud. Todas esas cosas se han ido investigando y hay muchísimos investigadores hoy en día que están tratando de decir, escuchen, porque miren, lo miramos por todos lados y cuando vemos el retorno que tiene esto, es enorme, tenemos que focalizarnos ahí. Y yo creo que hoy estamos un poco en ese punto, o estamos tratando de llegar a que no solo nuestra atención esté focalizada en lo que es educación formal, que era tu pregunta inicial, ¿no? Sino que vayamos a esta etapa previa, que es como clave para todas las etapas que se van a ir dando después. Claro, incluso uno puede pensar en los resultados en la educación formal, que uno puede terminarla, no sé, a los 18 años, 20 años, pero hay un estudio muy famoso que se hizo con los huérfanos de los asilos rumanos, luego de la caída del régimen de Nicolás de Sánchez, el dictador comunista, en el que se le hizo un seguimiento a los chiquienes que fueron adoptados en Gran Bretaña, y se vio que el impacto negativo seguía hasta los 23, 24, 25 años, es decir, que lo que te pasa ahí te acompaña el resto de tu vida. Toda la vida, pero no te digo que este programa es hasta los 60 años. Hasta los 60, es cierto. Y se ve, o sea, que hasta esa edad se ve, en realidad, tienen 60 años, ¿no?, pero se les ha hecho seguimiento hasta que tenían 40. Y se ven los resultados en estas personas, sus ingresos son mayores cuando tienen 40 años, ¿no?, que cuando tienen, digamos, que el grupo que no fue, que no asistió a este tipo de programas. Lo importante de eso es que esos estudios es que puede ser medido en términos económicos, porque muchas veces estas inversiones parece que no tienen un retorno económico, ¿no? Exacto. Tienen una pátina de asistencialismo que uno piensa que da para no recibir, ¿no? Claro, es que en el momento cuesta un poco ver el retorno, visualizar ese retorno, pero sí, justamente, lo que hacemos los economistas que nos dedicamos a esta área es tratar de medir ese impacto, ¿no?, de ver que eso tiene un impacto tangible y que, bueno, que va a generar frutos en el futuro, ¿no? Te hablaba de los centros de educación inicial, pero también hay otros programas que también se han estudiado un montón, que son las visitas domiciliarias, que es un poco lo que hace Uruguay Crece Contigo hoy en día en Uruguay, y ese tipo de programas también ha mostrado tener una eficacia muy alta. Personas que han sido acompañadas, no sé, el Nurse Family Partnership, que es un programa en Estados Unidos de acompañamiento de enfermeras a los niños por dos años, generó también resultados enormes en lo que fue las trayectorias educativas, los años de educación que alcanzan esos chiquilines que asisten la salud de esas personas, la actividad delictiva, baja. Ahora, doctora, parece ser muy importante la inversión no solamente en el niño, sino en el entorno del niño, ¿no? Hay un pediatra que dice que en esos años no solo se socializan niños, sino que también se socializan los padres, porque una cosa que es muy importante que no requiere dinero son las caricias y los besos y los abrazos, ¿verdad? Entonces, también hay que educar un poco en el amor y en el entorno del niño, ¿no? Es que la familia es la primera educadora, ¿no? Entonces, es la base. Si la familia no ofrece a ese niño ese entorno, el niño no se va a desarrollar. Un poco lo que nos enseñan los neurocientistas, ¿no? Y los psicólogos que han estudiado desarrollo es que el niño, para poder crecer y para poder conectar sus circuitos, hacer sinapsis y generar una arquitectura cerebral desarrollada, lo que precisa es tener un ambiente donde se sienta seguro, donde se sienta protegido, donde se sienta querido, ¿sí? Y donde se sienta estimulado. Sin eso, lo que empieza a suceder es que el niño empieza a sufrir lo que se llama estrés tóxico, ¿no? Que es cortisol en el cerebro que impide que esas conexiones se realicen, ¿sí? Y, de hecho, bueno, vemos mucho, ¿no? Si comparamos las estadísticas de la Endis, que es la encuesta de niñez que tenemos, de primera infancia que tenemos en Uruguay y vemos niños de hogares más desfavorecidos y niños de hogares, ¿no? Que tenían un entorno donde tenían más seguridad, donde tenían de repente ese apego de parte de los padres, donde tenían más estimulación, vemos disparidades enormes en lo que son las habilidades cognitivas del niño, las habilidades socioemocionales que tiene, la motricidad fina, gruesa, la capacidad de razonamiento, también todo lo que es las conductas sociales, por ejemplo, en salud mental se habla de conductas externalizantes, que es cuando hay agresión, cuando el niño es agresivo, cuando el niño tiene déficit atencional, bueno, esas cosas se ven mucho más en los hogares más vulnerables, ¿no? También fruto de que no se dan esas condiciones, obviamente que hay hogares en todo el rango socioeconómico, ¿no? donde esas cosas pasan, pero la deprivación de la pobreza, ¿sí? lleva a que los hogares muchas veces no tengan esas condiciones mínimas, ¿no? de amor, de protección, de seguridad. De hecho, a veces decimos los niños son esponjas, ¿no? que chupan todo, chupan lo bueno y chupan lo malo. El estudio este sobre los rumanos era tan impresionante que se van a demostrar que por cada mes de deprivación los cerebros se habían reducido en dos centímetros cúbicos por mes. Tanto se desarrolla, tanta es la plasticidad del cerebro en esos primeros mil días, ¿no? Ahora, doctora, en la medida que que la inversión ahí nos asegura o por lo menos nos da mayores certezas de mayores éxitos en las políticas públicas y las políticas educativas como contrapartida por contrario al censo, una mala inversión ahí también implicaría que las demás inversiones van a ser menos rentables. Totalmente. Ese es un concepto que bueno, que lo desarrolló Heckman, ¿no? Que es el concepto de complementariedad dinámica que se llama, ¿no? Que es la inversión va a hacer una inversión mucho más productiva en la medida que hubieron inversiones anteriores, ¿no? Digamos que las inversiones no es que se van sumando y que no importa el momento del tiempo que yo la hago, da igual. No, no da igual. Si yo no hice inversiones anteriores, la inversión que hago después en maestras, en, yo que sé, en capacitación docente, en buenos centros educativos, todo eso va a tener un retorno mucho menor porque no estaban dadas las bases iniciales. Doctora, ¿y el Estado debería ser también un poco más eficiente en focalizar estas políticas, ¿no? Están un poco difuminadas por todos lados. Sí, un problema que tiene la primera infancia es que, claro, que hay muchas políticas desde diferentes ministerios y desde diferentes agencias del gobierno y eso hace que a veces como que no se pueda centrar la política pública en torno al niño y a su familia, ¿no? sino que, bueno, que están centradas en cada programa. Entonces, es como una política de primera infancia basada en programas y no basada en el niño. Sí, sería mucho más deseable que hubiera como una coordinación única en esto, ¿no? Y que hubiera un solo programa con diferentes derivaciones. Obviamente, que, bueno, que va a haber cosas de salud que van a tener que hacer los médicos y los enfermeros y el sistema de salud, ¿no? Va a haber cosas a nivel de educación inicial que, bueno, que se va a encargar más lo que es un CAIF o lo que es Sinau, ¿no? Y va a haber cosas de repente de acompañamiento y de desarrollo de las parentalidades, ¿no? Y de estar cerca de la familia y de darle un apoyo que se ocupa más, sí, capaz que alguien como Uruguay crece contigo, pero la coordinación de eso y que el eje, el foco sea el niño y no el programa es crítica. Doctora, muchas gracias por haber venido a poner un tema tan sensible sobre la mesa. Muy amable. No, por favor, un placer. Gracias. Nos vamos en una tanda y ya volvemos. Gracias.